Los ciclistas de aquí de Puerto Vallarta piden mayor seguridad y un mejor protocolo para denuncias y es que luego de la agresión que sufrió una ciclista aquí en el parque lineal, como ya lo comentamos el colectivo BCON Vallarta hace un llamado a las autoridades municipales y estatales para garantizar la seguridad de los ciclistas en este destino turístico Juan Fernández, director del colectivo, lamentó esta situación de la cual fue objeto una integrante del gremio y señaló que es preciso que las autoridades municipales mejoren la vigilancia del parque lineal sobre todo en la zona aledaña al Pitillal donde ocurrió este ataque. Escuchemos a Juan Fernández Bueno, siempre se ha pedido, no es una cosa nueva, que hace falta seguridad en el parque lineal sobre todo en esa zona de lo que es los Tules a Avenida Melina Asensio y vigilancia que no la hay y acuérdate que son dos partes, siempre uno piensa en la parte del lado sur pero está también el lado norte del río Pitillal que todavía está más solo entonces ahorita la exigencia sobre todo es la vigilancia y que se haga algún mecanismo para que se pueda levantar una denuncia porque ya viste que en realidad no lo pudo hacer Sí, efectivamente, como lo comentó Juan Fernández, es difícil interponer denuncias ante la Fiscalía ante este hecho y otros que ya han ocurrido con antelación. Escuchemos de nuevo cuenta Este, y es el mismo tema que nos pasa con las bicicletas, siempre de pronto no puedes o sea, hay algo le falta ahí a la ley que nos impide avanzar en este tipo de cosas De tal manera que piden vigilancia, pero no vigilancia con horario de oficina sino que sea 24-7, puesto que además de que los ciclistas acuden, los deportistas, las personas pasean por esa zona también es un pase de las personas que salen tarde de sus trabajos y para poder llegar de manera más rápida al Pitillal, pues bueno, cruzan el parque lineal y lo cual, pues bueno, los vuelve vulnerables sobre todo a ciertas horas del día pero bueno, ya vimos que a cualquier hora pueden cometerse intentos de asalto, asaltos o incluso hasta intentos de agresiones sexuales Escuchemos de nueva cuenta al director del colectivo BCON Vigilancia, ahorita lo que necesitamos es vigilancia, alumbrado, que esté el alumbrado correcto Eso creo que yo es, y bueno, por ahí siempre hay gente caminando, gente que se ve sospechosa pero que al igual, pues es gente que nada más está por ahí, ¿verdad? Es complicado, pero si necesitamos la vigilancia, yo creo que nada más con eso pudiéramos empezar a darle un poco de seguridad y que no fuera una vigilancia con horario de oficina, ¿no? Sino una vigilancia más de 24-7 porque hay gente que sale a trabajar a 10 horas también, en la madrugada y utilizan ese sendero porque es el más recto y es entre lo que viene siendo la zona para ingresar al Pitillal y hacer la conexión con lo que es la Medina Asensio Pues bueno, ahí la palabra del director del colectivo BCON aquí en Puerto Vallarta quien lamenta esta situación pero sobre todo, pues bueno, que se tenga que presentar en esta zona donde es una zona de esparcimiento donde, como le digo, muchas personas acuden tanto a ejercitarse, a pedalear en sus bicis, en sus patinetas o simplemente para poder estar ahí junto a la ribera del río no pueden estar tranquilos porque no hay la suficiente garantía la certeza de seguridad ya cualquiera ahorita, pues bueno, se le hace fácil atracar a las personas tratar de asaltarlas, de agredirlas y eso no se vale, sobre todo en la ciudad que se jacta de ser la más amigable y una de las más seguras del país ¡Gracias!